Durante muchos años, vendedores ubicados en el pabellón del pescado trabajaron y estaban en la informalidad, debido a que no tenían ningún contrato el cual hacía de que estuviesen fuera de lo legal. El gerente de Mercabasto, Germán Tapias, al respecto se refiere. Durante muchos años, en el pabellón del pescado, las personas tenían posesión de estos puestos de trabajo sin ningún tipo de contrato que se viera el municipio beneficiado. Después de esta jornada de sensibilización, de cultura ciudadana, de una payudupar legal, logramos en un acuerdo comercial con ellos establecer sus contratos de arriendo, una cultura del pago para poder ejercer el derecho a comercializar dignamente. La medida fue bien recibida por parte de los que ya se encuentran ubicados en el pabellón del pescado. Marta Murillo se refiere al respecto. Pues sí, porque tengo posibilidad para trabajar y es lo importante, que uno tenga su sitio donde trabajar. Medelén Castro, otro beneficiario en la legalidad, en el pabellón del pescado. Yo sí hice contrato y yo entré a la legalidad. Es que está invitado todo el pabellón a que sí sea. Todo el pabellón debería entrar a la legalidad. Finalmente, Neber García, picador en el pabellón del pescado, manifestó su alegría y su conformismo por estar en lo legal. Se beneficia uno en la parte de que ya está como más seguro uno de que de pronto no vayan a sacar uno de aquí, porque a veces uno aquí lo vea uno de aquí y cada rato es que no, que lo vamos a sacar de aquí, que esto, que no sé qué más. Entonces ya con un contrato ya uno como se siente como más seguro. Todas estas medidas lo que busca finalmente es brindarle seguridad y protección a estos vendedores que están ubicados en el pabellón del pescado, donde finalmente el comprador se va a sentir a gusto, en confianza y puede comprar y disfrutar de estos productos del mar.